Muy bien a todos chicos, ¿qué tal? Estéis bienvenidos por fin al primer extracto de la entrevista tan importante al director Jérôme Muscadet y a la guionista principal Sophie de Croissette. En esta ocasión vamos a tocar un tema bastante interesante como es ¿Qué pasó con ese famoso beso que omitieron, que cortaron entre Ulrich y Yumi? Pero antes dejadme deciros que tenemos la comunidad de WhatsApp tanto para Sendokai como para Kodi Gryouko y diversos temas, si te apetece unirte en los comentarios. Dicho esto, espero que os guste este primer extracto, si es así, a reventar el botón de like, todas las respuestas y pílenes en la cajita de los comentarios y vamos a ver qué tal. Ben, una pregunta que he recibido mucho también, y tú habías hablado de esto antes, de Yumi y Ulrich. ¿Por qué no vemos un beso entre ellos? Bueno, yo creo que no hay una... ¡Eso! A ver, por fin va a salir el tema tan polémico de ¿por qué cortaron la escena del beso? ¿Ese beso en Lyoko de Ulrich y Yumi? ¿Qué pasabais? Vamos a ver lo que nos dice, ¿eh? Sí, en Lyoko de Ulrich y Yumi, pero cuando se despega... ¿Por qué no vemos un beso? Es exactamente lo mismo que lo que Jérôme explicó. Es para agradecer a todo el mundo, tienes que mantener a la audiencia con expectativas. Tienes atención, así que todos esperan eso y no lo dices a ellos. Aunque lo hicieron una apuesta perfectamente, tal y como están haciendo con lo del GTA 6. Que a ver si sale el trailer, que no, que si, que tal... Es por propósito. Es un mecanismo clásico para crear hype. Siempre ha funcionado, cuando ves como Rom, una familia romántica, tienes siempre dos personajes, y sabes que hay amor, pero no quieren... ¡Suscríbete al canal!